Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En el día de hoy vamos a hacer un revisando cuentas, ok? Me he llevado una gran sorpresa con esta cuenta La verdad me he reído un rato ahí con todos los pibes, ¿por qué? Pues ahorita les voy a enseñar por qué me he reído con esta cuenta ahí con todos los pibes, ok? Y es algo que no pueden cometer ustedes si recién están empezando a jugar, ok gente? Es que es algo irónico viejo, es algo irónico, no se puede creer esto Esto no se puede creer viejo O sea, what the fuck, ¿qué onda? Ustedes estarán preguntando, Ser, pero ¿qué pasó? No es para tanto Pues compañeros, me metí a su cuenta y quise activar el Ken Haki como en todas las cuentas que suelo revisar Y pues no tenía el Ken Haki, loco O sea, estoy apretando la E ahora mismo, estoy full spam Estoy haciendo el full spam y no se activa el Haki, gente O sea, nunca he visto a alguien que no se compre el Ken Haki hasta llegar al segundo O sea, loco, what the fuck ¿Y saben qué es lo peor, chat? Esperen, 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 esperen No, es que esto, esto, esto no Es que este es épico ¿Saben qué es lo peor? Que el man tiene la Dough Tiene la Dough ¿Y saben qué es lo peor? Que la Dough para que te sirva en Haki O sea, para que, digo Para que te sirva en tipología Tienes que tener el Ken Haki O sea, sin el Ken Haki la Dough no es tipología Es una frota normal No, 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 no Porque a esta cuenta le pongo cero Cero de nota, loco Bueno, gente, este es un clave ejemplo de lo que no tienen que hacer, ¿ok? Siempre tienen que conseguir el Haki de observación Sé que a veces se les bujea Pero cambian simplemente el idioma a inglés Y automáticamente te lo compras Pero el Haki de observación literal Creo que se puede comprar desde el nivel 300 para arriba Solamente tienes que hacer el puzzle de Shanks O sea, conseguir la Saber Y 750k de dinero Y es super easy, loco O sea, no es nada del otro mundo, viejo Y encima, o sea, para colmo Para que tú lo remates, viejo Tienes la Dough O sea, tienes la Dough O sea, ya, tuvieras otra fruta Ya, normal, ya Te lo hago pasar todo piola, viejo Pero tienes la Dough Es que la Dough se utiliza con Haki de visión Si no tienes Haki de visión La Dough no funciona siendo tipología, ¿me entiendes? No, amigo, es que no sé qué porrito te has metido por ahí Para que no compres Haki de visión Bueno, gente, ahora sí vamos a ver sus estadísticas Porque no hemos visto sus estadísticas, ¿ya? No quiero ver sus estadísticas, chat Me voy a tapar los ojos Vamos a menú estadísticas Bro 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 Dime que esto no es cierto, ¿eh? Dime que esto es solamente una simulación, por favor Por favor, no me quiero quedar calvo, por favor Esta es una simulación, ¿verdad, chat? Espérate, 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 espérate Yo no puedo más con mi vida, ¿eh? Necesito ponerme lentes y analizar bien esto Aparte de que no te compras el Ken Haki Y aparte de que la malogras con la Dough Vienes y te pones estas estadísticas, loco ¿Cómo te vas a poner? 321 Y le vas a poner 1475 puntos O sea, este man se parecía al de anterior que se acuerdan que le puso de frente 400 puntos Se quita los ojos Pero bueno Ah, su man, no, 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 espérate, 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 espérate Es que esto no te puedes quedar así, viejo, porque no tienes, no tienes estabilidad O sea, te van a matar de dos golpes No tienes estabilidad, acá te De un golpe te matan, mira tu vida Tienes 1700, tienes la vida de De alguien que está en el primer SEA Y tú estás en el segundo SEA, LOL Nah, terrible, terrible, gente Bueno, mira, los estadísticas que te voy a poner Es igual que el otro, ¿ya? No le puedes poner 1400, viejo, ¿qué te pasa? Tienes que adecuarte A tu nivel, o sea, si Acá tienes 3000 puntos Le pones 3000 en espada, bueno, no se puede Se puede hasta 2200 Pero este man, ya me lo imagino ya, de ponerle acá Todo 2200 y acá tener 100 100, espérate, te voy a Poner unas estadísticas bien, bien chidori ¿Ya? Vamos a ponerle 500 ¿Ya? 500 acá 500 acá, ¿ok? Ahí sí, ¿ok? Mira, 2800 Ok, pasas piola, viejo, pasas piola Pero que tengas 300 Nah, pues no te pases, loco Ahí sí pasas piola, ¿ya? Vamos a ponerle 1100, ¿ya? En bloc fruta 1100, no, 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 1100 no le podemos Poner porque ya eres level 700 Recién me he dado cuenta Vamos a ponerle 1000 Vamos a ponerle 1000, ¿ya? Y estos 133 puntos Vamos a repartir acá 5, 5, 5, 5 A ver, un toque Vamos a ir calculando, ¿ya? Vamos a ir calculando Vamos a ir calculando Y estos 33 que te quedan Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Ahí tus estadísticas Están piola, ¿ya? Con razón te llamas el Brian, ¿pe? Con razón te llamas el Brian Eso cuadra todo, eso cuadra todo Con razón te llamas el Brian Mira, ahí tienes la bazooka también ¡Hala, bestia! No, bazooka no te recomiendo, amigo Bueno, que ya ha llegado el segundo O sea, intenta conseguir el ácido en rifle, ¿ya? O la kabucha Puedes hacer raids y cosas así Bueno, lo que vas a hacer Lo primero Lo primero que vas a hacer, amigo Lo que vas a hacer Es regresarte al primer SEA Así es No, 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 ¿qué hablo? ¿qué hablo? Primero farmea en este SEA, ¿ya? O sea, primero farmea acá hasta que tengas 750k de dinero Chat, ¿costaba 750k el haki de visión? Confirmen, ¿sí, no? Eh, no voy a hacer el primer SEA Primero junta acá en el... Eh... En el esto... 750k de dinero Y luego regresas al primer SEA Haces el puzzle de la Saber Y te compras el haki de observación Porque no puedes estar sin haki de observación, loco Vamos a ver su inventario ¿Qué es lo que tienes acá? ¿Tienes la Flintlock también? ¡Pero ya tienes la Saber! ¡Pero si ya tienes la Saber! ¿Por qué no? ¿Por qué no te...? ¡Pero si ya tienes la Saber, loco! Yo... Yo... Yo ya no puedo nada No, no puedo... No puedo con mi vida Tiene la Saber y no se ha comprado el haki de observación Ah, no, esta capa negra no era Esta capa me he confundido Nah, que man, en serio, está re loco este man What the fuck A ver, eh... Vamos a quitarnos esto Abrigo Acá está No, este tampoco no era, amigo Era el abrigo rosa, ¿no? Abrigo rosa Capa negra Abrigo Abrigo rosa Ahí está Ya Tiene la Flintlock Muy bien Saber Ya tiene la Saber Solamente te falta... Te falta conseguir el Ken Haki, amigo Tienes que conseguirte el Ken Haki, sí o sí, loco Ken Haki, sí o sí Y conseguirte por lo menos el abrigo que... Te lo da Jeremy Matando al boss de Jeremy Que se encuentra en la parte de allá ¿Ok? Y pues... Lo que tienes que hacer es eso Nada más Conseguirte el Ken Haki Para que la Dough Para que la masa Se haga tipología, ¿ok? Porque si no la haces tipología No te va a servir, loco Mira Puedes farmear tranqui ahí con la Dough Ok, compi Por favor, no vuelvas a hacer lo que acabas de hacer Porque si no, la otra me va a dar un derrame de... De ojos Ok, el Electric Llévalo al 300 de Mastery Para que luego Consigas otro estilo de pelea Y así puedas conseguir el Superhuman, compa Los accesorios Consíguete los Swank Lays Ya sabes que para la fruta Se consigue el Dark Quad Que te da más estadísticas Y pues, nada Eso es lo único que lo puedo decir Tienes que volver al primer C A comprarte el Game Haki Por favor, ya no vuelvas a hacer Lo que acabas de hacer Así que eso sería todo De revisando tu cuenta Ah, ya Y el Flintlock Está muy bien Para que atraigas a los NPC Si los juntes, ¿ok? También te puedes conseguir El ácido en rifle Que te lo dropea La fábrica Y pues, eso sería todo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!